Pero es mera de hombre, escucha esto. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nada en lo que me comprena, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, señor, que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar, también me dijo, narriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, no más, compa!